Y bueno, ahí está ya nuestro querido Hugo Fimbres. Oye amiga, ¿entendieron? Porque yo les dije hace semana, si no ponen mi cortinidad yo no entro, ¿eh? Funciona la amenaza. Porque yo no soy un invitado especial, ¿eh? Eres parte de Polentía. No, y fíjate, adelantándome un poquito con los tips que estaban dando ustedes, también si ustedes me mandan un, ¿cómo se llama? Un DM, un mensajito, les mando ahí unas fotografías de varias rutinitas que pueden hacer ahí en casita. Así que ya saben, mándame. Y te van a llegar de todo, de glúteos, de pecho, de brazos, o sea, el chiste no es como, como dicen por ahí, el ocio es el amigo del diablo. Lo mejor, vamos a ponernos a activarnos. Sí, exactamente. Y miren, aquí, ¿quién mejor que Hugo? Que siempre está en forma. No, tú siempre estás en forma y siempre estás en el gimnasio. En la mañana me activé, dije yo, sábado y domingo, comiendo, 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 dije, esto no va a terminar nada, viene. Así es. Dije, de lunes hay que hacer algo. No, hay que aplicarlo. Sí, activarse. Muy bien, mi querido Hugo, pues vamos, ¿qué nos traes el día? Mira, de todo un poquito, miren, ni modo, bien dicen que los mexicanos también nos tenemos que reír, también hay varios videos para que la gente nos diga, ay, qué burlones. No, tampoco, si trata de sacar algo provechoso, ¿no? Así es. Esa situación también que estamos viviendo para toda esa gente que está en casita, de este, salir lo necesario, ¿no? No esas grandes aglomeraciones que estamos acostumbrados. Así es. Entonces, a tomar las debidas precauciones, nada más, y no crear un caos también, no estar pasando esas famosas fake news, ¿no? De que, ay, tantos casos, esto. Ajá. Siempre estar asesorados. Y aquí en el Canal 8 tenemos a los mejores conductores, reporteros, que al día, mira, les mantienen la información en la página oficial del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Así que denle clic ahí a la página y van a, ustedes, saber toda esa información que se está dando al día sobre el coronavirus. Exacto. Por el COVID-19. De forma oficial. De forma muy importante. Los canales oficiales, ¿no? Exactamente. Pero bueno, vamos a relajarnos un poquito. Sí, a bailar. A bailar. Vamos a la parte buena del programa. Sí, exactamente. Vamos a ver los videos. ¿Qué nos trae eso hoy? Vamos a ver este primer video. Así es. Mira, yo ya no sé qué va a pasar, Carlita, ponle play por favor. Ponle play, Carlita. O pollito, no sé quién le pica ahí, como el diablito. Mira, este pequeño tío es para las mujeres que les encanta estar, mira, embellecidas. ¿A poco no? Día y noche, mira. ¿Qué tal? No me veo bien con el cubrebocas, pues ahorita. Este tío. Lo voy a solucionar. Les va a gustar, ¿qué tal? Mira. Ahí va ya. Va agarrando forma, que el cachetito, que la naricita bien alineada y toda la onda. Mira. Bien, ¿qué sabes? Sí, qué bárbaro. Oye, yo había venido el mío a hacerle una sonrisita para que no se vea así como tan triste. No, pero este no, está mucho mejor, ¿eh? No, verás ahorita, mira. Los labios. Ándale. 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 Ándale, para los que quieran estar guapa. Lo voy a practicar en la tarde. Sí, práctical. Sí, las veinticuatro horas del día. Ahí les voy a mandar la foto. Sí, se las voy a mandar en la tarde a ver cómo me quedó. ¿Cómo te quedó? Oye, esta mujer es millonaria, le gusta estar tirando. Sí, tiene cubrebocas con el papá arriba. Con aguacate, con aguacate, señora. En vez de agarrar un plumón, le pintas la boca y todo te sale más bien. Ya sé. Vamos a ver el siguiente video, mi querido Hugo. Vamos con el siguiente. Por lo menos ya causamos risa. Sí, ya relajamos. Chequen este video, por favor. Pongan atención a lo que pasa a continuación porque, ay no, de verdad, quítense, por favor, quítense. Miren, ahí viene. Órale. ¡No! Pues estaba allá atrás. Mira, ahí va otra vez. Órale. Dios. Pero se lo fue el señor. Pero ni se inmute el señor, no. No, mira la cara. No, nada. Ve la cara del señor. Es que no la había visto, pues de la ventana. Pero debe de haber gritado, ¿no? La mujer, nada. La mujer se gritó, eh. Sí, pero no le cuento. No, no le importó. De modo, el chipotote que le quedó. Le dio con ganas. Por metiche. Porque te tienes que quitar. Vamos a ver otro video. Vámonos con el siguiente, por favor, que esto está aumentando, por favor. Miren. Miren, para que ellos... Miren. ¿Cuánto? Así, hay que aplicarlo, ¿no? Salmita pasando por redacción. Sí, exacto. Quiero decirte que Salma pasó y así, tal cual nos roció. El movimiento de manos, la técnica esa está buenísima, ¿eh? Sí, ¿a poco no, mira? No, pues sí. Te tomas el cafecito a gusto y empiezas a rociar todo. Entonces, el halo de protección es inferior. Hay que desinfectar todo ahorita. Sí, exactamente, con clorito ahí de este. Así es. Por si ya no encuentran, pues ya están agotados, este, esos sprays. Así es. Pues ahora sí que la dilución de agua con cloro que nos están mencionando, eso nos consigue mucho. Exactamente. Y también el jaboncito. Sí, sobre todo el jabón, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente video, mi querida Carlux. ¿Qué nos tiene preparado Carlita? Mira, teletrabajo. ¿Cuántos están ahorita en cuarentena? Pero chéquense lo que va a pasar a continuación. Varios se van a sentir, ¿cómo se llama? Está, ¿como en punta? Exactamente. Como una videoconferencia, ¿no? Pero mira, el marido se le da colchones ahí. ¿La cara de la mujer? Sí, ha sido el... Imagínate que estés hablando con los directivos, los más pesados, y que te pasa eso. Oye, pero le combinaba, ¿no? O sea, con el calcetín. Sí, exactamente. Sí, sí. Muy precavido, muy precavido. Es que estaba dando un tour al esposo, puesto la casa. No, no fue tan mal. Pudo haber salido... Pudo haber sido peor. Pudo haber salido bichi, diría. Pudo haber sido peor la cosa. A ver, vamos a ver otro video. No, 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 ¿qué tal? ¿Les está gustando? Sí. Bueno, los videos son los mejores. Ya me estoy relajando, güey. Ya me estoy relajando. Ya, ya, ya. Vamos a ver qué les sirve. Sí. Miren, ya vieron que semanas pasadas, ¿sabes? Pues el papel higiénico fue lo más peleado. Sí. Pues dicen que va a ser la nueva favorita. ¡Ah, no! ¿Tampoco nos tiene? ¿Cuántos cuadritos le cuesta? Cuatro, miren, un cafecito. Y la propina, ¿qué pasa con la propina? Ahí va, miren. Un cuadrito. Ándale, pues, a eso. Sí, pero ese señor ya fue a comprar en varias partes, ¿eh? Ya le queda poquito. Ya trae poquito. Ya está acabando ese rollo. Oye, pero tienes catorrazos por comprarte un papel de baile en otro país, imagínate. Sí, pero vamos a ver qué va. No, hay que hacer compras de pánico. Recuerden que hay gente que de verdad necesita ciertos insumos y nosotros, en realidad, de necesitar así, pues no. Así que hay que pensar en los demás también. Y aparte, dentro de las medidas de precaución, el papel higiénico no está de verdad. O sea, ¿cómo que para qué? Pero bueno, como dicen, como el chavito, bueno. Bueno, vamos a ver otro video mejor. Miren cuántas ustedes hasta arriba de su casa con el famoso guau. Oye, no, ya me vi. Sí, a mí, a la que está. Oye, contra mosquitos también y toda la cosa, ¿no? Sí, y tu micro y toda la onda, es que nunca falta la coquetería. Sí, una más. Así voy a llegar, mielazo. Mira, yo en la mañana, afuera de la casa de Yuli, le tomé este video. Oye, sí, sí, te quedan las piezas, nomás las piernas, no mucho, pero sí. Sí podría ser yo, ahí va mi perrito, acompañándome como siempre. Pero qué tal, ¿verdad? Es muy genial. Es genial en el suelo. Yo quiero uno en rosa pastel. Ah, guártame en rosa pastel. Vamos a ver otro video, Carlita. Sí, es muy serioso la gente. Exactamente, sí. Miren, para los que quieran hacer ejercicio en casa, ahí les va un tis, pero no repitan lo del señor, de verdad. A ver, miren, tiran ustedes ahí agüita con aceite, para que hagan la famosa caminadora, pues, mira. Sí, miren. Ay, no, 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 no. Ya estuviera sin dientes. Sí. Oye, pues eres una buena técnica, sí. Una buena alternativa. Pero no, el señor ya lo tiene dominado, ¿eh? No, ya saben. A mí se va a hacer que para el segundo paso yo ya estuviera sin dientes. No, y en esta cuarentena. Ándale, y ya le subí la intensidad. La velocidad, ¿qué tal? Oye, y en esta cuarentena unas tiernos, ¿verdad? Tiernos, ¿verdad? Yo fui, te lo juro, por cloro y tengo, o sea, pan para tirar para arriba, cereales, pero no tengo nada de fruta. O sea, es que yo, ay, caray, me fallaron mis compras. ¿A qué hora dijiste que fue la vez a tu cosa? ¿A qué hora no? ¿A qué hora no? ¿A qué hora no? ¿A qué hora no? Vamos a ver otro video en lo que nos ponemos de acuerdo con el café y el pan. Sí, con el pan y todo. Pero todos se los comen ustedes. Ah, bueno, yo no me llego ahí. A ver, vamos a ver el siguiente video. Miren, cuando alguien tose mi cerebro, inmediatamente, miren. ¡Su carita! Miren, ahí está, mira, coronavirus. ¡Coronavirus! 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 ¡Su cara! ¡A su cara! Sí, pues, oye, ven. Me encantó, me encantó, sí. Así se está tosiendo. Pero poco no lo hemos aplicado, tose alguien en automático. Ya, la verdad que sí. Sí, hasta para allá, ¿no? No sé qué ha pasado, hasta a mí me han visto feo ahorita aquí en mi canal, así que... Por favor, no a la psicosis, ¿verdad? Sí, son alergias. Exactamente. Me voy a poner un letero si padezco alergias, no tengo coronavirus. Eso dijo Lupita, la de mi colonia, y ya no está. Y ya no está. Mi querido Hugo, muchas gracias. Como siempre es un placer tenerte los lunes con estos videos que nos relajan. Sí, exactamente.